La cuestión fue la siguiente, el día lunes me llama la comisión disciplinaria consultándome qué había pasado, qué era lo que había sucedido. Cómo fue que les dijera la verdad, que tratara de ser lo más transparente posible y como yo les dije a ellos, se los digo a ustedes también, yo siempre trato de decir las cosas de frente. Lamentablemente no tuve la oportunidad de reunirme con ellos, fue solamente por teléfono. Entonces les dije que al momento del partido, cuando nos sacan la amarilla a los dos, por la jugada que sucede en el lado izquierdo mío, cerca del córner, que yo lo agarro Lozano y Lozano me agarra a mí, no estamos forcejeando los dos. Viene el árbitro, nos saca la amarilla a los dos, después de esa jugada seguimos platicando, no de buena manera obviamente. Sucede lo que sucedió después en el momento que él empieza a pisar el balón de una manera no normal, porque normalmente en los partidos no se pisa la pelota así. Y obviamente que yo empiezo a levantar temperatura, a tratar de decir, bueno, tengo que reaccionar de alguna manera, pero no de la manera que sucedió. En el momento que él toca el balón por el costado, la pelota sigue por la línea. Yo tiro la patada, pero en ningún momento lo toco y él cae. Cuando él cae, voy a decirle que se levante, que todavía realmente no le había pegado una patada, que espere a que le pegue. En el momento que le digo eso, se levanta él, lo abrazo, lo tengo abrazado y el árbitro nos empieza a mirar a los dos. Pasa esa jugada, él se aleja de mí y cuando se va alejando le soplo la nuca. Y lo vuelvo a decir, como se lo dije a la comisión disciplinada, le soplo la nuca, al cual Lozano reacciona con el coazo y después yo corro de atrás para pegarle una piña. Fue lo que le dije a la comisión, fue lo que pasó, porque lo pueden analizar por las cámaras, han pasado miles de imágenes y no hay cómo no evidenciar eso. La comisión me dice que va a tomar una decisión, que van a hablar con Lozano, van a preguntarle qué es lo que sucedió. El día martes llaman a Rodrigo diciéndole que yo les tengo que decir la verdad. Le digo a Rodrigo que realmente le estoy diciendo la verdad, que en ningún momento le estoy mintiendo, que lo que le digo es tal cual pasó. Yo, el día de ayer miércoles, en pleno entrenamiento, Rodrigo me llama, porque la comisión lo vuelve a llamar a Rodrigo, preguntándole que querían hablar conmigo, preguntándome a mí si yo comía chicle, porque ven una imagen que ellos analizaron y que ven como que yo le escupo un chicle. Al momento de que ellos me consultan de si yo como chicle, le digo, no como chicle. Estuvimos durante 20 minutos platicando y ellos no creyéndome de que yo no como chicle en los partidos. Para que crean lo que yo les estoy diciendo, les dije que les juro por la vida de mi hijo de que yo no como chicle. La comisión sigue sin creerme. Entonces en el momento que sucede eso, que no me creen, les dije que si yo realmente le estoy mintiendo que a mi hijo le sucede algo. Estoy jurando por la vida del ser más querido y el ser más amado que yo tengo en mi vida. A todo esto la comisión me dice que va a tomar una decisión y que la van a meditar a la hora de ver de qué realmente es lo que sucede. Entonces después ya todo el mundo sabe lo que pasó. A las 5 de la tarde, si no me dejo mentir, Rodrigo, creo que lo llaman y le comentan de que alguien tomó la decisión de darme las 6 fechas y que ya estaba tomada la decisión. Acá estábamos dando la cara, dando la cara de algo que sí fue un error, sí lo cometí, no se puede discutir, tampoco se puede negar porque son cosas que son evidentes. Nunca negué las cosas como fueron, yo siempre di la cara. Ahora lo que sí no me parece que me catalogan de mala leche.